Vamos a la pisa a bailar En el merengue se empieza a revolear María Teresa tiene ganas de acompañar Cuando se en el merengue se empieza a revolear Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, es demente, es bueno pa' gozar Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, es demente, es bueno pa' gozar ¡Aprieta! ¡Zaraquita sabrosa! ¡Gosadera! ¡Gosadera! ¡Que, que, 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 que! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! María Teresa baila El mambo y el danzón También baila Guaracha, zapato, acurrulao María Teresa baila El mambo y el talcón También baila Guaracha, zapato, acurrulao Y le grito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadrito del mes es bueno pa' gozar El mi gritillo Jairo es bueno pa' bailar Mi compadrito yo sí es bueno pa' gozar Venga mi gente, venga rico Muévelo, muévelo, muévelo Vaya, 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 vaya Es para ti Saborcito Cero uno La superviagra de la cosa Igual es que chisme Vuelo ¡Prieta! ¡Ay! Allá para todos los invitados Pásele, pásele Música María Teresa baila Merengua, zapato, acurrulao María Teresa baila Merengua, zapato, acurrulao Patoñito Es bueno pa' gozar Música RICO, 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 RICO Música Eso, eso, eso Música Donde están los aplausos Fuerte los aplausos Música Música